Bueno, tiene dos bolas A ver Aquí Y no tiene... me encanta No hay legendario La cara de concentración máxima sale... Sí, sí, tío Yo me concentro mucho Un elegante Un shiny Qué sorpresa No me lo esperaba Mirad mi cara de súper sorpresa De un shiny en el ultraumbral, ¿vale? Me importa tres cojones El bicho este Me sale un shiny en el ultraumbral Y paso completamente de él, ¿vale? Así soy yo